FENIX RIDE ¿Acaso te sorprende que sea una mujer? Soy la fiscal prodigio, Francesca Boncarmo. Abandoné mi brillante carrera en Alemania y vine a este país por un único motivo. Venganza. ¿Mi padre? No hay ningún problema, ¿verdad que no? Juez. Si estorbas, te enfrentarás a mi látigo. Te derrotaré cueste lo que cueste. Será mejor que te prepares, FENIX RIDE.